En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal. OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Buenas noches, queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes por participar con nosotros en este ciclo que tenemos de conferencias de este año 2017 de la Cátedra Manuel Mora Valverde. Para nosotros es un gusto tenerles con nosotros. La Cátedra Manuel Mora está adscrita a la Cátedra de Sociología de la Universidad Estatal a Distancia y es un espacio en el que podemos conversar acerca de aquellos fundamentos, aquellos elementos que están en la obra de don Manuel Mora presentes en toda la historia de nuestro país. Queremos mencionarles que vamos a estar grabando en vivo para la radio OndaUned y tenemos a nuestro conferencista el doctor Germán Chacón Araya, que es investigador y profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica. Igualmente es profesor en la Cátedra de Sociología de la UNED y el tema que queremos conversar hoy es sobre la conformación del ejército, el ejército de Costa Rica que hubo en 1856. La dinámica sería que el doctor Germán Chacón nos pueda conversar sobre su investigación que ha hecho alrededor del tema y luego de ello vamos a tener un espacio para poder conversar acerca de lo que se habló durante la conferencia. Sin más, muchísimas gracias don Germán y le escuchamos. Buenas noches a todos y a todas. Realmente hoy es un día especial para todas y para todos nosotros. Hoy hace 47 años nos lanzamos a las calles para enfrentar un contrato tigre que pretendieron imponernos la Asamblea Legislativa y el Gobierno de la Unificación Nacional, siendo presidente entonces el profesor José Joaquín Trejos durante varios días nos manifestamos contra el COA pero el 24 de octubre, perdón, 24 de abril nos lanzamos a las calles y tomamos San José. Y hoy cuando yo veo algunos videos de lo que pasaba o pasa en Venezuela y que grupos manipulan la información realmente los que estuvimos ese 24 de abril en San José fuimos garroteados. Las mujeres que portaban uniformes de los colegios fueron agredidas, les fueron rotas sus ropas y San José se convirtió en un campo de batalla. Sobre el particular diría el actual presidente de la República Luis Guillermo Solís hace cuatro años esta lucha fue una confrontación antiimperialista y plantea el inicio del debate y la defensa de temas ecológicos que marcan el presente. Además, indica, esta protesta ha servido de experiencia para que el pueblo se organice posteriores procesos sociales como los del Combo el tratado, la defensa contra el Tratado de Libre Comercio y más reciente contra la carretera San José-San Ramón en manos de OAS, son muestras claras de un nivel de conciencia que adquirieron los costarricenses. Eso lo dijo como politólogo hace cuatro años. También es importante recordar que fue la primera vez en que las organizaciones religiosas, cívicas como las juntas progresistas los estudiantes independientes personalidades intelectuales más los militantes del antiguo Partido Vanguardia Popular y sus organizaciones de masa principalmente la juventud y las juventudes de todos los partidos políticos incluyendo la juventud estudiantil católica marchó e intentaron tomar los medios de comunicación y apedrearon las transnacionales. Esto marcó un antes y un después como ha quedado demostrado en la historia moderna. Viva siempre el 24 de abril. Quería hacer mención de esto porque es un día muy especial para la mayoría de los que estamos aquí y pienso que para todo el pueblo de Costa Rica. Esta charla tiene en cuenta algunos aportes de Carmen María Fallas Santana pasajes de ese gran historiador Obregón Loría de Raúl Arias Sánchez y apuntes de algunas ponencias sobre esta temática de mi trabajo como investigador. Antes es necesario recordar que hoy que en estas fechas hace 161 años entregaron su vida 19 costarricenses y 32 resultaron heridos en una de las gestas históricas más importantes de Costa Rica y de América Latina. Cuando el 20 de marzo de 1856 trabaron combate el ejército nacional en su denominación de expedicionario al mando del general José Joaquín Mora Porras y la falange mercenaria venida de los Estados Unidos. Esta falange venía en nombre del destino manifiesto y de la doctrina Monro. Estos son los antecedentes claros del imperialismo y esta batalla se libra en territorio costarricense en la provincia de Guanacaste. Sin lugar a dudas este hecho va a marcar la región y se convierte en un hito poniéndole un nombre a esa época Juan Rafael Mora Porras uno de los libertadores de nuestra América. Sin conocer su legado no se puede entender cómo se dio la construcción del Estado Nacional y cuál fue su visión prospectiva allá en el lejano 1849 sobre el futuro de nuestra América. Juan Rafael Mora ocupó la presidencia a finales de 1849 en reemplazo del doctor José María Castro quien habría renunciado a su cargo. Su nombramiento fue realizado por el Congreso y aplaudido por la mayoría de élites cafetaleras y los comerciantes de nuestro país. Entendió, sí desde el primer momento que la consolidación del Estado Nacional sólo era posible en este momento si se podía centralizar el poder y afianzar las relaciones internacionales. Mora habría heredado una organización castrense creada desde los primeros días de la independencia. Esa fuerza militar estaba constituida por un grupo de milicias a la usanza de la colonia la cual tenía como columna un pequeño cuerpo de infantería sobre el que recaía la obligación de ejecutar ejercicios militares conjuntos periódicamente. Este cuerpo armado estaba distribuido en las diferentes provincias y respondía a los gamonales lo que habría servido para que no en pocas ocasiones se tumbara uno que otro gobernante generando inestabilidad en la consolidación del Estado Nacional. Pero además don Juanito consideró el riesgo que significaba el destino manifiesto de la doctrina Monroe sobre las que en 1854 diría Adolfo Mariet quien no se estremecerá al pensar que la civilización norteamericana ha penetrado en los desiertos y no con las llamas y el exterminio y que conviene quizá a la doctrina del destino manifiesto que como desventura de los ríos indios del norte desaparezcan a hispanos en la faz de la tierra quien no se entregará a la desesperación ante brutales actos que tendrán por inevitable el resultado del nombre del encarnecido la raza perseguida la familia dispersa el hogar asaltado y finalmente la nacionalidad aniquilada. Debo decir que Mariet era francés fue el primer el primer vice canciller de la república ¿no? y realmente él entendía muy claramente cuál era la situación que nos planteaba la política del destino manifiesto y la política morro teniendo en cuenta ese planteamiento en diciembre de 1849 como una de las principales acciones del gobierno de Juan Rafael Mora Porras se promulga el reglamento de milicias el cual crea una fuerza permanente es decir un ejército nacional mismo que debe tener un mando único y adjunto al presidente se dispuso que ese tuviese los siguientes cuerpos de ejército infantería caballería artillería ingeniería y un estado mayor posteriormente se le agregaría el cuerpo médico dispone que el mismo debe ser habituallado adecuadamente e instruido de acorde con las necesidades propias de esa actividad es por esta razón que se contrata en 1852 al general Fernando von Seikler quien debe organizar la instrucción y preparación de las tropas y mandos del ejército nacional estableciéndose la primera academia militar de Costa Rica la cual se rigiría por las normas y reglamentos propios de sus similares europeas este trabajo pretende rescatar y poner en evidencia que no en 1856 no fue un grupo de costarricenses descalzos mal vestidos mal armados con machetes o chacón el que el que era lechero o el otro que era agricultor era un ejército constituido y a eso es lo que quiero llegar a partir del decreto los ejércitos y las milicias privadas heredadas de la colonia y que respondían a conveniencia a los hacendados se constituyen en un cuerpo articulado dirigido a la defensa del país y del gobierno electo es decir en la piedra angular sobre la que descansa la construcción del estado nacional es decir y aquí también hay otro mito como se construye el estado nacional ¿por qué nosotros logramos una identidad como costarricenses y como estado y no pasó lo que pasó en otras naciones vecinas? es decir porque efectivamente no había una columna central y entonces esto habrá que discutirlo habrá que analizarlo porque hablarlo y plantearlo de esa manera no le sonará muy bien a muchos es decir que este estado se constituyó sobre la base de un ejército y de un mando centralizado es como tirar piedras en la avenida central si buscamos en las páginas de nuestra historia vamos a encontrar en los discursos del presidente Mora la justificación del por qué era necesario tener un ejército disciplinado preparado y leal diría el presidente en 1850 que el ejército nacional debía dejar de ser un instrumento del localismo y de fracciones y que promovían la inestabilidad y se debería convertir en un instrumento garante del orden en 1850 dispone el establecimiento de un segundo cuartel en San José el que llevará el nombre de la artillería es este un hábil movimiento con el fin de tener control sobre las tropas nombra en consecuencia a José María Cañas persona de toda su confianza como el encargado el responsable de este nuevo cuartel posteriormente es sustituido por su hermano José Joaquín Mora Porras aduciendo que la concentración de la fuerza armada en un solo cuartel de la capital facilitaba el alzamiento contra el gobierno recordemos que los Mora eran comerciantes militares y políticos creo que en ese orden como dicen para nuestra para muestra un botón el padre de los Mora fue comandante de las milicias actividad que combinó con el comercio pero quien llevaba en la sangre las ciencias militares era precisamente el general José Joaquín Mora Porras el gran héroe borrado de nuestra historia veamos José Joaquín lograría a temprana edad el rango de capitán de las milicias en la administración de Don Braulio Carrillo en 1840 periodo en el cual se habría logrado una gran bonanza producto del comercio del café a finales de la década de los 40 era prudente dado los nublados del día establecer un ejército profesional y así lo hizo Juanito Mora en consecuencia nombra a Joaquín para la tarea de reorganizar las milicias bajo el cargo de comandante en jefe del ejército teniendo en cuenta su reconocida experiencia militar y continua y continua actualización en el campo objeto de su pasión la ciencia militar era un militar de carrera como lo certifican sus grados y su experiencia por más de 15 años siguiendo la directriz presidencial se da la tarea de establecer una doctrina militar costarricense que tendría como norte la técnica la técnica militar moderna la instrucción y la disciplina propios propósitos expresados en el reglamento de milicias de la república de Costa Rica publicado en 1850 en 1852 se le nombra comandante de plaza de San José poco tiempo antes se le había otorgado el grado de general de brigada de conformidad a la ordenanza se forma un ejército eficiente combativo disciplinado asume junto al coronel von Seidel la creación de un ejército nacional todos los logros de 1856 le permiten que se le nombre como general de división así mismo en 1854 el gobierno restableció la comandancia general de armas puesto estratégico y más a posición de mando que plantea la subordinación de toda la plana del ejército sin lugar a discusión este estamento era superado en autoridad solamente por el poder político propio del presidente por ello desde el inicio de sus funciones don José Joaquín priorizó la satisfacción de las necesidades materiales del ejército en consecuencia entre 1851 y 1854 se adquirieron una importante cantidad de armamento de la mejor caridad y cantidad posible incluye armas tan modernas como los 500 fusiles franceses de tipo miné y los cañones para la artillería y su parque es decir no fuimos en 1856 como nos han vendido la idea un poco de arrapientos con machetes a combatir en Centroamérica porque nuestro ejército tenía la capacidad la preparación como vamos a ver para enfrentar esto a finales de 1854 don Adolfo Maríe quien ya les expliqué quien era publicó en la Gaceta con el visto bueno de Mora existe no solo en Costa Rica sino en América centrar un partido norteamericano que busca la anexión y por eso empezó la preparación del país para que no nos agarren asando elotes por eso se crearon las milicias para la guerra debidamente compartimentada y con funciones específicas de acuerdo a sus habilidades a su procedencia social étnica sus habilidades funciones en la sociedad con lo que gran cantidad de agricultores no irán a la guerra ni artesanos sino que se quedarán en la producción haciendo lo que saben hacer bien sembrar sobre todo en las periferias lo de las periferias era porque estaban en zonas estratégicas para evitar el sabotaje es decir no se trataba de las zonas conocidas de siembra es decir el estado costarricense toma una serie de consideraciones tácticoestratégicas para lograr mantener a la población ¿no? alimentada para poder tener una retaguardia que pudiera alimentar al ejército ¿no? ¿por qué? porque se sabía que del norte habían espías en todo el territorio nacional pero esta cuestión de la inteligencia y de los espías no era propio solo de los norteamericanos nosotros teníamos nuestro trabajo de inteligencia y de espionaje en los Estados Unidos de hecho nuestro embajador Molina nos tenía al tanto de lo que pasaba en Washington ¿no? efectivamente en Washington circulaba el granadino en inglés que era el periódico editado por William Walker en Granada y el mismo planteaba entre otros aspectos que había que quitar a los mora porque los mora se habían adueñado de Costa Rica y que los mora tenían aquí un país de esclavos entre otras cosas también en algunos números del granadino se plantea la necesidad de reforzar las fuerzas que los Estados Unidos llámense entre comillas filibusteros tenían en territorio centroamericano ¿no? y entonces ahí hay un planteamiento estratégico en Washington conocido por el congreso de los Estados Unidos para reforzar las fuerzas de avanzada que habían desplazado hacia el territorio costarricense también en esos días se escucha la voz del ministro de Hacienda y Guerra que a la letra dice que circunstancias recientes está justificando ante el congreso de la república habían motivado al gobierno a tomar la decisión de aumentar sus tropas de 6.500 efectivos a 9.000 plazas es decir que en el análisis con la información de inteligencia que tenía el gobierno de Costa Rica preveía efectivamente que los Estados Unidos iban a lanzarnos parte de su ejército al territorio centroamericano para ese fin las provincias de Alajuela y Heredia deberán aportar mil hombres cada una y el resto se reclutará en Guanacaste el ministro Carazo señala que el gobierno había aprovechado la paz de lo que dichosamente disfrutaba el país para consagrar constantemente la atención del departamento de guerra adoptando la sabia y bien conocida máxima si quiere la paz prepara la guerra eso está en los archivos nacional bajo el número 7483 para el que lo quiera buscar en tanto en Washington se escribía ya es tiempo de que una raza de hombres del norte suplante a la arrogancia bastarda y degenerada raza que tan terriblemente aflige a América Central eso se publicó en Washington Star en febrero de 1855 es decir de un lado y de otro se preparan los elementos psicosociales para ese enfrentamiento meses después el ministro de Hacienda y Guerra informa al Congreso que no había sido posible alcanzar la meta de aumentar el número de efectivos a 9500 por otra parte señaló que aunque los almacenes se encontraban bien surtidos de armamento y pólvora y demás utensilios de guerra el gobierno deseaba introducir al país el uso de armas mejoradas por los recientes descubrimientos hechos en Europa para cumplir con ese propósito se habían pedido a Francia los fusiles que habíamos hablado indicando que eran los usados en Crimea tres baterías de cañones tres piezas de bronce y dos fortificados es decir más o menos unos seis cañones o artillería todo esto con su respectivo parque esto puede ser localizado en archivos nacionales bajo el número 20.838 además de esto en ese momento se informa de que se han comprado 9000 caites 9000 cananas y 9000 uniformes pero en realidad el ejército nacional nuestro salió al combate con poco más o menos 7000 hombres y una milicia juntada de última hora para que iba a la retaguardia del ejército en consecuencia el 20 de noviembre de 1855 el presidente Mora lanzó la bien conocida proclama advirtiendo a los costarricenses del peligro que representaba la presencia de Walker en Nicaragua y los intereses que pretendía llamándolos a estar alerta sin interrumpir las labores pero con las armas preparadas para ir a la guerra inició la proclama diciendo la paz esa aventurosa paz unida a vuestra laboralidad laboriosidad preservada ha aumentado tanto nuestro crédito riqueza y felicidad está fervidamente amenazada una gavilla de adversarios escoria de todos los pueblos condenados por la justicia de la unión americana no encontraron ya donde hoy estancarse que saciar su voracidad proyectan invadir Costa Rica para buscar en nuestras esposas e hijos en nuestras casas haciendas goces o feroces pasiones alimentando su depravada codicia eso está claro es decir el presidente comienza a preparar al pueblo le advierte y aquí es donde podríamos discutir o no si esta tropa venida de los Estados Unidos a través de Nicaragua es o no una tropa imperialista si nosotros analizamos a fondo lo que dicta la doctrina Monroe y el destino manifiesto es simplemente la proclama del imperialismo y este fue un acto y una derrota del imperialismo en territorio centroamericano y costarricense en febrero de 1856 Juan Rafael Mora presidente de la república soberana de Costa Rica se negó a recibir al coronel Lloyd Schenker enviado de William Walker a quien se le ordenó salir del país tan pronto como llegó a Punta Arenas a finales de ese mismo mes el 27 el congreso autorizó de forma unánime al poder ejecutivo para que por sí solo y en unión con las fuerzas aliadas de los demás países centroamericanos emprendiera la guerra para expulsar a la falange norteamericana de Nicaragua con esas credenciales el presidente aumentó el número de efectivos del ejército mediante las milicias levantó un empréstito de 100 pesos dio un decreto en el que no reconoció como legítimo al gobierno de Nicaragua y dispulso la marcha del ejército el primero de marzo Mora dio la segunda proclama en cuyo primer párrafo expresó compatriotas a las armas ha llegado el momento que nos anuncié marchemos a Nicaragua a destruir esa falange impía que ha reducido a la más aprobida esa esclavitud a nuestros hermanos marchemos a combatir por la libertad el haber encontrado a las tropas de Walker dentro del territorio costarricense como se enfrentó el ejército expedicionario el 20 de marzo en la hacienda Santa Rosa afirmó que el presidente Mora tomó la decisión correcta no de esperar más y marchar para hacer frente a la amenaza filibustera en el discurso ante el congreso arriba citado Mora se defendió de las críticas que había recibido por ponerse al frente del ejército tener experiencia militar y por los errores tácticos en la batalla Santa Rosa y de Rivas si los costarricenses no hubieran dado el ejemplo y nadie hubiera actuado todos lloraríamos el infausto error de haber yacido ante una cobarde y estupidez sobre los elementos tácticos de la batalla Santa Rosa y la primera derrota al imperialismo entre comillas podemos destacar los siguientes elementos en primer lugar el cambio de órdenes a pocas horas fue una estrategia para la toma de posición de Santa Rosa no se trató de una improvisación muy por el contrario se dio en consecuencia a la información que disponía el gobierno es decir inteligencia veamos algunos elementos en este trabajo efectuados desde la cancillería en manos de nuestro embajador dentro de los informes indica que manejaba el estado mayor era de que el ejército de Costa Rica y concretamente en Guanacaste había un grupo de infiltrados el mismo ejército nuestro habían infiltrados o espías enemigos en los alrededores del accionar de nuestro ejército es por esto que días antes de la partida de los petrechos por el tempiz que partiendo del puerto de altura de Punta Arenas don Juan Rafael Monda manda a ejecutar un censo en la ciudad de Punta Arenas como dato curioso en ese momento del censo entre otras personas había aproximadamente 400 nicaragüenses y 200 cubanos es evidente que el tiempo de que dispongo no permite explicarle todos los detalles la orden de ataque pero pretendo explicar la maniobra militar ejecutada por nuestro ejército victorioso el ejército nacional estaba constituido por 9 mil hombres de estos aproximadamente 7 mil constituían un cuerpo militar con formación profesional y los restantes hombres eran milicianos recordemos que el ejército se dividió con el fin de tomar posición en puntos estratégicos en el territorio nacional de estos 2 mil 500 soldados en calidad de vanguardia del ejército expresionario al mando del general Mora se desplazaron a Guanacaste con la siguiente plana mayor jefe del estado mayor general José Joaquín Mora Porrad jefe de división coronel Lorenzo Salazar comandante de batallón de la guardia de la constitución mayor Clodomiro Escalante jefe de la escuadra de caballería mayor Julián Arias y capitán Juan Estrada jefe del batallón de Moracia comandante mayor Domingo Murillo según la ordenanza girada por el propio general Mora el ejército costarricense se dividió en cuatro grupos uno a cargo del coronel Lorenzo Salazar con 280 hombres debía atacar al frente la izquierda y el franco derecho de la casa un segundo grupo al mando del capitán Mateo Marín se encargaría de la artillería con los dos cañones por el mismo franco derecho que era el más accesible el capitán José María Gutiérrez al mando de 200 hombres flanquearía la casa por la retaguardia colocando su tropa sobre una colina localizada hacia el norte de la casona el escuadrón de caballería con 100 lanceros quedó formado en el callejón hasta recibir la orden de carga al enemigo cuando se le despojara de sus posiciones y la tropa de Moracia en un número mayor a los 200 hombres se formó en batalla en el callejón para cubrir la retirada en caso necesario Mora quedó con una reserva de 200 efectivos para lanzarlos a la carga de ser necesario se trataba de un movimiento de pinzas con recuperación de la retaguardia quiero decir porque en algún lado se me ha quedado de que antes de la partida del ejército expedicionario nuestro en el llano de la sabana se hicieron prácticas con cargas activas con caballería y se demostró la capacidad que tenía ese ejército para poder familiarizar a la gente con el combate hubo todo tipo de detonaciones todo tipo de maniobras y el llano de la sabana se llenó de humo tanto que la gente que estaba viendo no podía ver la capacidad de maniobras entonces vuelvo a repetir ¿es esto un grupo de campesinos con sus machetes que salieron a defender la patria? no es un ejército habituallado preparado a través de 5 6 años ¿será eso suficiente o no suficiente? bueno yo no tengo en ese momento el criterio para saber si ese tiempo es suficiente o no para la preparación de un ejército lo cierto es que un ejército o una preparación marchó a defender nuestra soberanía el bando filibustero tenía poco menos de 300 hombres y estaban organizados en compañías de la siguiente forma compañía soldados de neverland compañía b franceses compañía c soldados neoyorquinos compañía d alemanes compañía f rifleros californianos esta tropa invasora estaba al mando del coronel Luis Sterling el alemán húngaro que nos había buscado que nos había venido a hablar aquí y que don Juanito no permitió que hablara es importante decir aunque ahora vamos a ver lo que plantean algunos historiadores sobre el particular de que realmente en el momento de la confrontación probablemente los primeros disparos que hacen los costarricenses los hacen con los minés que tenían un alcance mayor a los 600 metros que tenían estrías y que era digamos un arma que se podía cargar más rápidamente porque en el momento en que se hace la primera descarga sobre las posiciones filibusteras uno de estos miembros encargados de las compañías gritó nos ataca un batallón francés o sea por la forma en que vestían por la forma en que estaba organizado ese ejército eso fue lo que gritó y eso hizo que la tropa que estaba ahí filibustera huyera en desbandada eso es parte de la realidad es decir nosotros tomamos efectivamente Santa Rosa en 20 minutos con muy pocas bajas como vamos a ver de acuerdo a los estudios efectuados por el historiador Raúl Arias y publicados en el 2007 la batalla Santa Rosa se dio de la siguiente forma cuando los filibusteros advirtieron la presencia del ejército costarricense colocaron parte del contingente de rifleros en los corrales de piedra mientras que otros tomaban las posiciones en la casona al mismo tiempo los soldados del coronel Salazar avanzaban y se colocaban en posición de combate en tanto los norteamericanos dispararon hasta que estaban ambos ejércitos a unos 20 metros uno del otro en un mismo instante todos abrieron fuego cayendo muchos costarricenses que venían en las primeras filas pero los que seguían en lugar de retroceder para cubrirse una segunda descarga filigustera se lanzaron furiosos sobre los corrales asaltando las altas tapias que medían un 80 y cayendo sobre los filigusteros cuando intentaban recargar sus fusiles una vez dentro de los corrales los oficiales y soldados costarricenses batieron fácilmente a sus enemigos a punta de bañonetas y revólver haciendo huir así de la casona a los que se hallaban en las tapias traseras mientras eso sucedía las columnas que atacaron el frente y el flanco izquierdo lograban llegar también hasta los pequeños barandales de madera que rodeaban el patio interno de las casas traseras de la casona debiendo sufrir el fuego que les hacían desde la casona y las casas de atrás las tropas del capitán Gutiérrez miraban lo que estaba sucediendo en posición de combate desde la altura del cerro observando que ya muchos filigusteros abandonaban la casona por la callejuela y el bosque aledaño de inmediato Gutiérrez dio la orden de atacar bajando con sus hombres a toda prisa la pronunciada pendiente hasta tomar el patio interno y las casas incluyendo la casona la que invadieron por todas partes ingresaron al interior disparando y matando con bayoneta a los filigusteros que aún yacían parqueados en ese lugar la mayor parte de los heridos y muertos en el bando de Costa Rica cayeron en el flanco derecho de la casona frente a los corrales de piedra donde al no poder cubrirse por ser una esplanada fueron fácilmente blanco de los bien preparados rifleros filigusteros la columna que atacó al frente de la casona también recibió una fuerte descarga que dejó tendidos a muchos soldados es muy interesante notar como resultaron muertos algunos de los más altos oficiales como el mayor Manuel Quirós y el mismo capitán José Matías Gutiérrez cayendo ambos abatidos por ir al frente de sus respectivas columnas con revólver y espada en mano mientras impartían sus órdenes al avance y al ataque según la crónica de Mora el enfrentamiento principal tuvo lugar en los corrales aledaños a la casona los filigusteros no hicieron ni un tiro nos aguardaban de cerca con la esperanza de que su primera descarga nos derrotaría tampoco los nuestros dispararon hasta hallarse a 20 varas del enemigo rompieron entonces un fuego sostenido que duró como tardan los costarricenses en llegar a las cercas desde ese instante solo los piratas dispararon los nuestros saltaron los corrales sin que el mortífero fuego que sufrieron basara para detenerlos allí murió valientemente Manuel Rojas una vez dentro no hubo ya esperanza para los malhechores el sable la bayoneta lo hacían trizas y ellos aterrados atinaban a ofender con sus tiros José Joaquín Mora por los de acuerdo al parte de guerra del general Mora remitido al presidente de la república murieron en total 19 personas en el bando costarricense 4 oficiales y 15 soldados 32 heridos en el bando filibustero se contabilizaron 26 muertos más otros que murieron de sus heridas en el escape en la espesura de la selva y que no fueron contabilizados hubo 19 prisioneros 18 fueron fusilados y numerosos heridos no se conoce reporte oficial de sus bajas por parte del mando filibustero las bajas de ambos bandos fueron 51 costarricenses y 45 invasores más los que deben haber muerto consecuencia de las heridas infringidas por las barras de los costarricenses y fueron tragados por la montaña de acuerdo a los datos de las fuerzas filibusteras venidas a Costa Rica eran en el orden de 300 combatientes y por parte del ejército costarricense se estima en mil soldados en esa confrontación en un pequeño recinto de Centroamérica estaba ocurriendo esto lo dice un presidente de América Latina dice elogiando la gesta histórica de los costarricenses dice en un pequeño recinto de Centroamérica están ocurriendo en este momento hechos grandes y gloriosos que merecen la admiración de las naciones poderosas el pueblo de Costa Rica modesto y laborioso honrado y inofensivo con los que nos lo hacen mal se levanta de repente como un coloso vence y aterre a orgullosa legiona de hombres feroces que la amenazaban y da la mano al pueblo vecino que para que recobre su libertad ojalá que este ejemplo de sublime patriotismo sea apreciado y proclamado como merece en toda la América española ojalá que los gobernantes imiten en iguales circunstancias el virtuoso presidente de Costa Rica temible temible como Washington en la guerra magnánimo como Washington en la paz esto nos deja claro digamos que la batalla de Santa Rosa y la batalla de Rivas son hechos magnificentes de la historia costarricense y que en Costa Rica no se le ha dado el lugar que merece estos hechos históricos como celebraciones realmente en a partir de estas fechas de 1856 y 1856 los costarricenses logramos nuestra identidad como nación quedan muchas cosas que podemos hablar sobre la formación del ejército sobre esto podríamos vernos en algún momento así que con esto concluyo la participación muchas gracias muchas gracias don Germán no sé si tienen algún comentario o alguna pregunta tendría que pasarles el micrófono para que pudiera ser grabada entonces no sé si alguien quisiera poder mencionar algo buenas noches mi nombre es Edison Valverde del movimiento patriótico Juanito Mor siempre he tenido la inquietud y toda la vida he escuchado hablar de los filibusteros y eso me parece que se ha posicionado en la cultura en la educación costarricense si le preguntamos a la gente de la calle de donde eran los filibusteros la gente contesta de España de Venezuela de Nicaragua de México de cualquier país y a usted lo he escuchado decir la tropa filibustera los malhechores filibusteros la pregunta es por qué no se dice quiénes eran los filibusteros invasores gringos o no sé un término pero que define quiénes eran si seguimos repitiendo que eran filibusteros yo creo que no estamos ayudando a la educación de la población costarricense en la verdad histórica yo comparto plenamente su posición de hecho yo menciono ahí de donde venían de Mississippi de Tennessee etcétera verdad sin embargo cuando yo hablo y leo aquí leo como les llamó don Juan Rafael Mora les llamó filibusteros les llamaron malhechores pero también les llamaron que era una falange norteamericana claramente es decir yo pienso que en realidad digamos el término filibustero como en algún momento lo plantea el mismo Raúl era como los piratas ¿no? era un sinónimo de pirata ¿no? pero la realidad es que eran fuerzas mercenarias ¿ya? a cargo de 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 los Estados Unidos si eso no fuera así no se hubiese discutido en en el Congreso de los Estados Unidos si se le daba apoyo o no se le daba apoyo es decir estas mismas fuerzas fueron las que se apoderaron de medio México ¿no? era una forma del expansionismo norteamericano y y está fundamentado en la doctrina Monroe y el destino manifiesto es decir eso es lo que da el marco de acción de estos grupos además por ejemplo en alguna parte de lo que yo mencionaba se habla como por ejemplo los Estados Unidos estaban pensando a hacer lo mismo que los nazis ¿ya? es decir aniquilar a los hispanos que deberían ser sustituidos por hombres del norte ¿ya? es decir ellos venían a aniquilarnos yo pienso que ni siquiera querían convertirnos en esclavos eso es lo que se deduce de lo que ellos lo que se discute y se plantea William Walker en los Estados Unidos ¿no? yo pienso que ese es un punto es decir a mí personalmente no me gusta el término filigustero ¿no? y tampoco a mí me me gusta que que hay gente que diga que esa no fue una derrota contra el imperialismo eso no lo acepto tampoco guardo en cierto sentido respeto por esas posiciones pero hay una cuestión clara ¿verdad? y no nos vamos a pelear si fue una isla o no donde se dio la primera derrota al imperialismo porque ahí viene todo el cuento ¿no? al buen entendedor pocas palabras ¿no? es decir el demostrar efectivamente que nosotros nos enfrentamos a una falange o sea una parte del ejército de los Estados Unidos sea de mercenarios o no eso es parte de la realidad ¿usan mercenarios ahora los Estados Unidos en los países árabes o no los usan? ¿no? y ha sido toda una técnica toda la vida esto no es nuevo ¿no? eso está claramente determinado desde 1822 si no me me falla la memoria en que se plantea la doctrina Monroe ¿no? es decir es una política de una nación que tiene claramente determinado que el mundo es de ellos y que ellos son los que deben ser la raza superior gracias a Dios primero me voy a agradecerle a Germán por su intervención concreta para usar el término militar escueta concreta las cónicas directas muy bien muy clara me gustaría subrayar algunas cosas en primer lugar la batalla de Santa Rosa fue el primer contacto militar contra el enemigo que tenía el ejército costalicense esto hay que tomarlo en cuenta es muy importante los factores psicológicos siempre juegan un papel muy importante en la guerra pero no solo eso sino que es por primera vez bajo fuego real donde todo eso que se había practicado todo eso que se había entrenado se iba a poner en acción y esto significa mucho desde el punto de vista técnico quienes han participado en acciones de este tipo saben que a veces los procedimientos y las maniobras tácticas hay que entrenarla una y mil veces así a ese nivel hasta que muchas de las órdenes se llegan a interiorizar en el subconsciente de lo contrario es muy difícil operar sobre todo en condiciones donde no había los medios de comunicación que hay ahora era bastante difícil entonces lo que es organizar la coordinación y la cooperación se vuelve una tarea muy difícil cuando hay distintas fuerzas moviéndose y cuando no siempre se sabe se tiene lo que se llama la orientación táctica que la orientación táctica no es en relación con los puntos de referencia del terreno sino además del terreno concretamente con el enemigo ahora importante señalar otra cosa fue un combate ofensivo porque en este caso las fuerzas enemigas estaban a la defensa normalmente cuando hay una defensa bien organizada y aquí vemos que habían corrales de piedra que servían como protección y abrigo es decir de hecho eran instalaciones que desde el punto de vista ingeniero ofrecían buenas condiciones para la defensa y unas instalaciones de estas acondicionadas para la defensa con buenos tiradores pues se convierte en un enemigo complejo si la relación normal que hay entre la ofensiva y la defensa es de 3 a 1 contra objetivos altamente protegidos defendidos normalmente esa proporción puede irse de 6 a 1 es decir 6 veces las fuerzas a la ofensiva que van a atacar a una unidad en defensa que es una sexta parte digamos una quinta una sexta parte aquí sería interesante hacer un estudio más a fondo para ver exactamente cuál era la la correlación pero en todo caso véanlo ustedes en 14 minutos que duró ese combate si en realidad Germán dice 20 pero fueron 14 minutos según el parte que hace José Joaquín Mora y en esos en esos 20 minutos se murieron 19 compatriotas y cayeron heridos fueron 39 eso les da a ustedes una idea de la intensidad que tuvo ese combate ahora vean que interesante lo que Germán planteaba sobre el armamento moderno efectivamente el fusil mini se usó por primera vez en la guerra de Crimea que es precisamente una guerra que sirvió para probar nuevos tipos de armamento y procedimientos tácticos del empleo también si nosotros recordamos los los fusiles de chispa como les decíamos tenían un alcance muy limitado 50 metros máximo por eso dice ahí que rompieron fuego a los 20 metros es decir más allá de los 50 metros eran muy poco eficaces eran balas pesadas que no no giraban sobre su eje al salir del cañón por lo tanto su precisión y su alcance era muy limitado pero el fusil mini tiene precisamente la característica interesante que es estriado como decía Germán con un alcance de alrededor de 600 metros posiblemente el alcance era mayor pero era lo que se consideraba dentro de las la capacidad de puntería que presentaba el mismo fusil para que fuera un fuego eficiente el mini jugó un papel tan importante después que en la guerra de 1861 la guerra franco-prusiana jugó un papel decisivo al punto de que Federico Engels era especialmente aficionado al arte militar y Marx incluso lo llamaba decía que cuando le hacían preguntas sobre temas militares él siempre se dirigía al estado mayor que tenía en Manchester que era donde vivía Engels y Engels hace una observación muy interesante él decía Engels que una vez más los soldados le habían dado una lección a los generales ¿por qué razón? porque de acuerdo con la táctica que prevalecía cuando se utilizaban básicamente los mosquetones y los mosquetes y las distintas variedades de rifles que eran con una bala y un cañón de animaliza eran un alcance de 50 metros no tenían gran capacidad de perforación entonces usaban columnas para atacar yo no sé si ustedes han visto que van tocando tambores y son como cuadros con columnas y hileras y columnas profundas entonces así fueron a la guerra de 1861 y un disparo de los fusiles estriados por ejemplo ya mataban no solo el soldado que iba adelante sino que se podía llevar varios más atrás porque podía atravesar uno y a más tenía una gran capacidad de penetración entonces los soldados empezaron a desobedecer a sus jefes y en lugar de desplegarse en columnas como era típico de la época se desplegaban en guerrilla en línea de tiradores desobedeciendo las órdenes hasta que sucedió que oficialmente la táctica cambiara entonces ya la táctica no era en columnas sino que era el despliegue en línea de tiradores o en guerrillas pero vean que interesante porque ya en 1856 después de la guerra de Crimea aquí utilizamos esas armas sería interesante investigar en los archivos como se formaban si lo hacían todavía en columnas como era típico o si habían dado y eso sería muy interesante el gran paso de haberse desplegado en guerrilla o en línea de tiradores con lo cual habrían hecho una modificación y un aporte al arte militar mundial bueno este es un aspecto importante y quiero señalar lo otro que señaló Germán y es como no solo habían pensado en la guerra en términos de combate sino todo el tema estratégico del aseguramiento logístico y el aseguramiento material y técnico que eso es también vital y muy importante y como habían concebido el sembradío en las zonas protegidas y seguras y que no estuvieran bajo el control de esa quinta columna enemiga que operaba en el país y como lo hicieron con las medidas de conspiración y de seguridad otro ejemplo extraordinario de como manejaban la compartimentación se dio poco después y fue cuando se iba a iniciar la segunda fase de la campaña en el año 57 ¿por qué? porque vean ustedes después de la batalla de Rivas viene la peste del cólera y viene una gran conspiración para votar al presidente de San José Juan Rafael Mora se regresa desde Rivas con su hermano José Joaquín que es el comandante en jefe del ejército y deja al general Cañas a cargo de la situación en Nicaragua y regresa porque le estaban organizando un golpe de estado que es interesante cualquier otro presidente me atrevo a decir habría regresado ¿a qué? a fusilar a los que estaban conspirando estaba en guerra no se podía permitir no él regresa ¿saben a qué? a unir el país porque sabía que si no lograba unificar el país no podía triunfar y eso es ya la visión política de un genio que se pone incluso por encima de lo circunstancial y de las pasiones para poner las decisiones siempre en función de los objetivos tácticos y estratégicos del momento y esto lo demostró entonces le preguntan bueno ¿y cómo vamos a financiar la segunda parte de la campaña? bueno para empezar pongo toda mi capital dice él y me imagino que ustedes harán lo mismo y logró unir al país eso posiblemente le costó el golpe de estado en el 59 pero era fundamental para el triunfo en la campaña entonces ven ustedes al político con luz larga al político con una visión estratégica y táctica genial y no al político pasional a pesar de que quizá lo más fácil hubiera sido convencer a sus seguidores de que había que fusilar o reprimir a los conspiradores y sin embargo vean ustedes qué talento demostró y lo otro que quiero señalar también porque me parece muy importante cuando toman esas decisiones y decide crear el ejército es porque había hecho un análisis ahora usamos otros términos pero un análisis geopolítico y geoestratégico de primer orden no eran términos que se usaran entonces esto se usa después el término geopolítica y geoestratégico que desde el punto como categorías militares y científicas son obviamente mucho más adecuadas para explicar los fenómenos pero en esta época no existía sin embargo él tenía clarísimo el tema geopolítico y geoestratégico sabía que éramos una zona canalera sabíamos que la vía del tránsito era de hecho un canal sabían que la expansión de los Estados Unidos hacia el oeste necesitaba un paso expedito y que necesariamente iban a tratar de buscarlo apoderándose de territorios centroamericanos todo eso lo vieron lo leyó decía Herman muy bien que había un trabajo de inteligencia jugó el embajador Molina un papel importante ahí sería muy interesante que se investigara y conocer mucho más de esos detalles pero ya refleja que era un ejército en serio que hacía trabajo de inteligencia pero hacía trabajo también de contrainteligencia detectando esa quinta columna que operaba también aquí en San José entonces no hay improvisación hay un trabajo científico en esa época correcto adecuado que permitió Germán preguntaba no sé si cinco años eran o no posibles bueno la práctica es el criterio de la verdad y nos dice que esa preparación fue suficiente para el triunfo y que fue un triunfo brillante a partir de un ejército que aunque se hubiera formado profesionalmente era novato no había tenido que combatir antes ya como un cuerpo específico este es otro elemento que quiero señalar ahí los estados mayores eran fenómenos nuevos en el arte militar habían empezado a surgir sobre todo cuando los ejércitos se masifican y esto sucede sobre todo después de la revolución francesa donde pueden llegar a crearse ejércitos de 700 mil hombres como el que invade la Rusia no era tan característico de la época en que por la influencia del feudalismo la disgregación feudal hacía que los ejércitos fueran incluso menos numerosos que en la época de la antigüedad entonces son elementos importantes a señalar ojalá me sugiero a la cátedra que se pudiera ampliar en algún momento las charlas a toda la guerra incluso si se pudieran buscar o alguien pudiera hacer algunas investigaciones sobre algunos temas específicos técnicos más bien sería muy útil para la historia del país incluso y quiero señalar para concluir que en uno de los que participó en Santa Rosa pero después tuvo una participación importante fue un coronel que se llamaba Salvador Mora Salvador fue jefe de un batallón y tomó San Juan del Sur después de Santa Rosa había que controlar dos puntos estratégicos importantes uno era en San Jorge en el lago en el lago de Nicaragua o el lago Cozibolca y otro era San Juan del Sur ¿por qué? porque uno era un puerto en el lago muy importante para la vía de tránsito y el otro era el puerto en el océano Pacífico y era importante para ellos controlar San Juan del Norte San Juan del Sur e impedir que llegaran refuerzos por esos lugares entonces Alfaro Ruiz recibe la orden de tomar San Jorge y Salvador Mora toma San Juan del Sur y después ambos son llamados a la batalla de Rivas y entran en medio de la batalla de Rivas Salvador con la tropa que venía de San Juan del Sur y Alfaro Ruiz y eso permite triunfar en la batalla de Rivas porque cambia la correlación que se había dado en Rivas Salvador era tío bisabuelo mío o tío abuelo de mi padre tenía 26 años y empezó la guerra con el grado de coronel y el segundo del almando en la toma de San Juan del Sur era precisamente Máximo Blanco que después bueno fusilaría a don Juan Rafael Mora tal vez me excedí un poquito pero creo que concatena muy bien con lo que nos expuso hoy brillantemente Germán y yo le agradezco mucho porque efectivamente es cambiar toda la visión que se había venido manteniendo sobre esos hechos y yo creo que habrá que dedicarle mucho tiempo y tiene una gran importancia conocer nuestra historia ¿por qué? yo les pregunto a ustedes para concluir los políticos de Costa Rica han hecho una valoración actual de riesgo externo de riesgo interno han valorado la coyuntura mundial para saber cómo esta podría reflejarse o no en nuestro medio y el riesgo interno qué características tiene ahora se puede enfrentar simplemente con los recursos que tenemos ahora y utilizados como los tenemos ahora o se nos va a destrozar el tejido social también en nuestro campo por el narco y otros tipos de riesgo en qué medida y de qué manera podrían afectar a nuestro país que prepara así como Juan Rafael empezó a preparar el ejército desde el 49 cuando sumió al poder alguien ha pensado alguien se ha interesado alguien hecho una valoración estratégica de riesgos aquí en nuestro país creo que no quiere decir que se nos adelantó increíblemente muchísimos años y esos creo que son algunos elementos importantes muchas gracias tal vez ahora que va a hablar el compañero Álvaro quiero hacerle una pregunta el segundo cuerpo de ejército en el mundo que utilizó esos rifles fue el cuerpo de ejército de Costa Rica así está históricamente planteado una de las pruebas a que someten los fusiles estos es en Costa Rica es que disparan el fusil ante dos tablillas de ébano ¿no? de 18 milímetros y pasó las dos entonces eso demostraba que el fusil tenía una capacidad de penetración muy alta y ya no eran balas redondas eran ojivas ¿verdad? que tenía la capacidad al estar en la punta desgastadas de crear un vacío con la estría entonces tenían mucho mayor velocidad la pregunta sobre el ébano 1750 en el norte de Escocia ocurre un fenómeno que pasa casi imperceptible para la humanidad en pequeños tallercitos la gente junta hierro con carbón y empiezan en esos hornos pequeñitos nace el acero ese acero que lo usan primero para hacer herramientas clavos para la colonia de Estados Unidos alfileres u otras cosas genera posteriormente el inicio de armas de armas que ya no dependían de los sistemas antiguos de cañones o el fusil de chispa que muchas veces se desarmaba después de tantos disparos sino que muchas de esas armas llegan en el proceso exactamente de la revolución francesa en la revolución francesa digamos del 80 al a 1800 los ejércitos imperiales de toda Europa de toda la aristocracia que ve peligrar su hegemonía feudal junto con los clericales etcétera empieza a utilizar diferentes tipos de armas el primero que usa las armas más modernas en Napoleón los cañones de Napoleón tienen mayor capacidad de disparo a larga distancia sus grupos de armas van muchos avanzados pero esto no surge en América lo impresionante de Juanito Mora es la predicción científica él está leyendo la situación geopolítica mundial está leyendo que si hay una confrontación en Estados Unidos que vienen las fuerzas del norte con Abraham Lincoln para acabar con la con la esclavitud está leyendo que muchísima gente hay un museo en Washington que se llama el del Misonia que hay la historia del pueblo americano y ahí se ve como la cabaña de Tío Tom todo lo que se llama el túnel donde la población del sur esclavizada y de donde venía esa población esa fuerza que genera la primera riqueza del gran capital de Estados Unidos de los grandes descendados incluyendo Washington y de todos ellos tenían millones de esclavos nace a raíz de que los escoceses exportan a África a los árabes clavos herramientas u etcétera y los árabes no tienen cómo pagarles ¿con qué les pagan? con esclavos y esos son los esclavos que van a Jamaica que van a Estados Unidos que van al sur de Estados Unidos todo eso y esa fuerza productiva de trabajo genera una riqueza monstruosa que es todo el sur desde Atlanta hasta Louisiana todo eso ahí en Washington hay varios museos de esto ¿qué pasa después? cuando se ven en peligro que esa fuerza de trabajo esclavista que es la que genera la producción de algodón y una serie de productos se quiebre todo ese grupo del destino manifiesto del racismo más feroz excerta busca nuevos horizontes le arranca un tercio o más del territorio mexicano ¿de acuerdo? y se viene sobre Centroamérica pero la maravilla para mí de Juanito es que él prevé 20, 30 años antes de lo que viene y forma ese ejército que vos explicás y trae las armas respectivas para combatir a aquellos no es un ejército de mercenarios improvisado William Walker ya había combatido en Sonora William Walker tenía formación militar William Walker trae gente incluso instructor y militar como Lessinger que vienen de las fuerzas europeas y las gentes que vienen simplemente son grupos esclavistas ¿de acuerdo? que son los mismos que están actuando en estos momentos en la OTAN o en Medio Oriente ¿cuál es la diferencia de esos con los de ISIS los otros los de Afganistán son los mismos grupos además a mí me pasaron información un día de estos que en estos momentos están recolectando a toda la población lo que se llama el ejército secreto de la CIA para mandarlo al Medio Oriente que lo están mandando a Irak a Afganistán porque el punto se está volviendo muy caliente ahí está el ejemplo de los 160 que mataron ahorita en una mezquita en Afganistán que es respuesta a la bomba de la madre de los que tiraron contra el Al-Qaeda el mismo ejército formado por Estados Unidos entonces recogiendo históricamente es importantísimo que nosotros tengamos claro que la predicción científica es fundamental no sólo a nivel de espionaje información geopolítico militar armas etcétera para prever lo que va a pasar lo que decía Manuel de los efectos externos nosotros somos como conejitos buena gente estamos esperando nada más que nos vengan en el corte del pescuezo yo propuse hace un año Manuel se acuerda la formación de los comités patrióticos en todo el país comités patrióticos en cada una de las comunidades en todas las fronteras y en el país que funcionen a nivel civil pero también que empiecen a tener una información o una formación que se la den los especialistas de defensa nacional y que se empiece a trabajar cuando existieron comités patrióticos en Costa Rica se llamaban patrullas voluntarias en el año 55 cuando Somoza nos invadió cuando Somoza nos invadió en el año 55 las patrullas voluntarias que eran como los comités de cuadra de Cuba funcionaban en todo San José y controlaban todo San José con las patrullas voluntarias entonces yo yo le invito a los compañeros que en un momento determinado nosotros hagamos un estudio en una reunión de un análisis de la previsión científica en el sentido de que la dialéctica que se forma en un momento determinado no arranca de cero que hay indicadores que están moviéndose poco a poco ¿de acuerdo? eso es todo lo que quería decir gracias no a mí me parece claro evidente ¿no? de que Juan Rafael Mora y su equipo de asesores ¿no? tuvieron una visión muy clara de que era lo que se venía sobre sobre América Latina ¿no? sobre el mundo es decir eso no es casual ¿no? claramente entonces cuando la gente habla de Juan Rafael Mora habla como si él existió en 1856 no él el primer decreto de Juan Rafael Mora es la constitución de un cuerpo militar moderno ¿no? ¿por qué? pero no lo pone en seco no es por eso es que él lee claramente que es lo que viene del norte que es lo que nos va a pasar y esa es la gran habilidad ¿no? del político y yo creo que lo han dicho muy bien el compañero Manuel y Álvaro eso es parte de la historia que hay que estudiarla para aprender de esa historia señores vieron que se nos fue el tiempo ya son las siete y media eh que bueno hubiera sido poder tener un poquito más de tiempo pero eh si si tenemos que que dejar el aula les agradecemos mucho que hayan podido venir les invitamos a que si quieren conversar con don Germán ahora puedan acercarse eh de parte de la cátedra Manuel Mora y de Radio Onda Unet les agradecemos mucho su presencia y muy buenas noches Onda Unet acortando distancias en vivo por la red Onda Unet punto com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Onda Unet punto com verdaderamente acortando distancias en vivo